A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Así va, acomodando el balón. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Excelente remate, se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Allí va, reventó el travesaño, la pelota da el travesaño. Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Fundamental este penal, si lo mete aumenta la ventaja a dos goles. Allí va el remate, tres, dos, uno, gol. A la derecha del arquero, notable ejecución. Tiró, palo, increíble la pelota, pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la tiró, atajó, atajó, atajó. La pelota es del arquero. Gran respuesta del arquero, eh. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Están dos abajo. Tiene que marcar si quieren seguir con alguna chance. Tiró al arco. ¡All! Excelente. Definición excelsa. Exquisita. Definición del ejecutante. Allí va, se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va obligado a marcar. ¡El remate! ¡Gol! Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Inglaterra está obligado a convertir. O se termina esta historia. Inglaterra tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Tapó el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída de su valla. Y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad.